¡Que toque a Santiago! ¡Está linchando a esta maldita! ¡Mada un beso! ¡Mada un beso! ¡Ádale! ¡Mada un beso a esta mano! ¡Soy un beso! ¡Soy un beso! ¡Soy un piccolo! ¡Soy un chino! ¡Soy un humano! ¡Soy un único en su mano! ¡Como está chino el marre! ¡Soy un marre!